¡Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Lai, Facha de The Best Channel in the World, el canal menos visitado, Off The Planet! Bueno, señoras y señores, quería tratar el tema sobre esas declaraciones que hizo el director de La Vanguardia, que para mí fueron bastante ofensivas viniendo de la zona culé, ¿no? Porque es que resulta que los barcelonistas, los culés, siempre se están quejando de la caverna mediática, que si la prensa de Madrid y no sé qué, y resulta que el enemigo lo tienen dentro, ¿no? Primero porque el socio que denunció al Barça por el tema de animar era socio del Barça, eso ya es lo primero. O sea que ahí Madrid no tiene nada que ver. Luego lo de Tata Martino, ¿no? Que desde dentro están promoviendo, bueno, desde los diarios catalanes están promoviendo que hay que echarlo, que a la puta calle ya están mirando otros nombres de otros entrenadores. Eso no tiene nada que ver la prensa madrileña. O sea que... Y ahora resulta que le falta en el respeto al señor Messi, porque el chaval pues quiere más dinero. Y bueno, en vez de decir que, yo qué sé, por ejemplo, que no deberían pagarle tanto porque ya ha renovado hace poco, o que lo han renovado muchas veces, pues no. Le falta en el respeto diciendo que si no fuera por el Barça, que debería estarle agradecido al Barça, porque si no fuera por el Barça sería un chaval que mediría 1'40 y que no llegaría ni a coger la barra del autobús, ¿no? O sea, no he visto cosa más grave en mi vida y más viniendo de Barcelona, o sea, de los propios culés. No sé qué opinará Messi sobre este asunto, la verdad, pero yo creo que debe estar bastante enfadado, que esta falta de respeto, ¿no? A Messi, que ha dado todo por el Barça, y si el Barça es lo que es ahora, es gracias a Messi, ¿no? Y le sueltan esta falta de respeto que me parece bastante ofensiva. No sé qué opinaréis vosotros, os voy a dejar el corte de audio donde se meten con Messi, los periodistas catalanes, hacen cachondeos sobre él y su estatura, su enfermedad que tuvo de pequeño, y bueno, me parece muy lamentable. No sé qué opináis vosotros, ahí os dejo el corte, que lo escuchéis. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Si tu ets el Messi, i ets certament el millor jugador del món, i has donat la major glòria al teu club, i ara fitxant un bon nano i li donen més peles, jo entenc que no se senti estimat, és a dir, és un tema concret... Tot això és veritat, escolta, entre altres coses, que se senti estimat, perquè aquest tio va arribar aquí i els metges es deien que, clar, és que aquí ha sigut un tio de metro quaranta que no ha pogut agafar-se... Allò, saps que... et dono la raó amb el tema, Màrius. Sí, allà els autobusos, però els autobusos que he esquigut per terra. Una mica agraïment. Et dono la raó, Màrius, amb el tema que el futbol és l'únic lloc on... Que bèsties! Sí, és veritat, però és que és veritat. Jo he fet veure que no escoltava res, però bueno, ho ha dit, ho ha dit. Jo he fet veure que no escoltava res, però no escoltava res, però és que no escoltava res.